Vamos uno por uno compadre, están por ahí los días de ayer, mi pasado, mi presente Nos vamos uno por uno y nos amanecemos plebes, recuerdos de mi infancia Le vamos a enviar algo similar y dice más o menos así compadre ¡Adiós! Qué bonito es ver a mi gente Otra vez voy cruzando el puente Ha transcurrido varios años Y hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera que llegó y que andaba ausente ¡Ah, Rocho! ¡Suscríbete a su Dios! Cuanto soñé con este día Esa casita donde vivía Y con esfuerzo eso me ha pagado De nuevo la he vuelto a pisar No está nada más que se los diga Los recuerdos no se van ¡Calla por el cielo, viajate! ¡Eso! Otra vez escuché los gallos que cantaron Respire el aire de campo Y me acordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de una caguama Y tomar con la plebada Por las calles del ejido Hace tiempo que no estaba Donde hubiera vivir mi infancia Rodeado de mis amigos ¡Qué chulada, compadre! Ya estaba pa'l rancho ¡Salucita! Un saldote para todos tus amigos A toda esa gente ¡Calla por el cielo, viajate! ¡Calla por el cielo, viajate! ¡Calla por el cielo, viajate! Que bien se siente entrar al pueblo Muchachos, súbanle al estéreo Y pásenle otra bien helada Que de repente agarrubiada De nuevo se oye la carrilla Junto con las carcajadas A ver si le tengo que dejar Que la historia no se acaba Si por mi fuera me quedaba Pero hay que darle pa' delante Un día me lo dijo mi padre Ándele mijo, échale ganas Y antes solo hay que aflojar Otra vez estreché la mano de mi raza Pero aquí se rompió una taza Por eso hay que agarrar el camino Luego nos vamos para seguir con la charla En cuanto tengamos chanza Mientras tanto le repito Así tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Hace tiempo que no estábamos Un día viví mi infancia Como 80 Así es como flacos Alugra muy pronto A toda nuestra gente del rancho Así te pido a Sinaloa Saludate por propuesto Y sí, seguimos avanzando Travieses de la sierra Seguimos siendo nosotros Seguimos siendo los mismos, claro